Como olvidar que esperaba llegar toditos los días en el mismo lugar Recuerdo esos tiempos que no volverán La vida del rancho no se ha de igualar Mi padrecita sonriendo Esperando yo a mi viejo Mi padre siempre dejaba Pa' que yo me la almorzara Lonchecito que mi madre Con amor siempre le daba Con grasita y bien paseados Dos taquitos que sobraban Los tiempos del viejo Amo recordar Primera escuela sin duda será Gozando de vida y de austeridad Se como el dinero se sabe ganar Esos tiempos que mi padre Compraba una canastía Siempre era más importante Mantener a su familia Los valores inculecados Se reflejan hoy en día No ocupaba emborracharse Con uno de seis lacias Muy escasamente lograba viajar De veras no hacía falta ir pa' la ciudad Hoy tengo presente cuánto trabajo Mi padre y mi madre pa' mi educación Hoy en día está muy claro Que yo tengo que seguir El legado de mi padre Seguiré hasta el morir Es bonito acordarse Como puede ser feliz Y por ahí dicen los viejos Pues recordar es vivir Y por ahí decirlo Y por ahí dicen las ganas Es judging de tus vend stub枝 Y por ahí dicen las ganas Que yo tengo que seguir Y por ahí dicen las ganas Es a increíble Ex징0 Por ahí dicen las ganas Esa las ganas El dedo de mi padre Y por ahí dicen las ganas Es ene Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre En tu rodar Quizá convenga que te alejes quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Y procura coquetearme más chiquita Los novilleros de la sierra Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizá convenga que te alejes quizás Quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Y no sabrás de que te perderás Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás D venderás ные De buena gana Yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella en mis brazos quisiera dormir Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he llorado por esa mujer Pero mi amigo no se entristezca Tome el consejo que yo le doy No se apasione tanto por ella Antes si puede busque nuevo amor Música 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 De buena gana Yo bien quisiera Música Que esa mujer fuera para mí Música 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 Con mucho gusto la recibiera Música Música Y en mi bracito viniera a dormir Música 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 Cuanto me gusta esa chaparrita Música Música Si ella quisiera Si ella quisiera la hiciera feliz Música Música Con mucho gusto la recibiera Música Música Si ella en mis brazos quisiera dormir Música 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 Yo quiero decirte Demostrarte No mentirte Que aún existe el amor Y decirte sin hablarte Lo que yo siento por ti En una canción Música Tan especialmente Te apoderas de mi mente Música Tú la única razón Música Tener la dicha de mirarte Poder acercarme a ti Esa es mi ilusión Música Y te metiste a mi corazón Como sucedió Música Esa linda muñequita Tan hermosa No tiene comparación Y agradezco a mi Dios Por esa gran creación A la perfección Música Y te metiste en mi corazón Chiquita Música Tan especialmente Te apoderas de mi mente Música Tú la única razón Tener la dicha de mirarte Música Poder acercarme a ti Música Esa es mi ilusión Música Y te metiste a mi corazón Música Como sucedió Música Esa linda muñequita Tan hermosa Música No tiene comparación Y agradezco a mi Dios Por esa gran creación Música A la perfección Música 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 Un cerrito de la sierra Y a lo largo de la parcela Me miraba caminar Música Un hombre de catorce años Llevaba un rifle en la mano Ya no me dio por jugar Música Música No recostaban sus piernas Tal vez era muy pesado Pero lo sabía tronar Música Le faltaba la estatura Pero nunca la postura Y la se llegaba a hablar Música Música Traigo muy claras mis metas Y ya se abrieron las puertas Y por donde me metí Música Música En el mundo que yo vivo Varios muertos Y otros no dormimos Y otros que se van a ir Música Y a toda la gente Que se la rifa Allá en la tierra Ánimo viejones Y puro no vivieron Música 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 Vayan cuenta Las estrellas Traigan Lleven los mitotes Yo los diviso de aquí Ya me torturó la vida A veces falto comida Pero sepa que nací Música Música Pongo tierra de por medio Y una super remedio Por si quieren insistir Música Y ya no estoy pa' complacencia Tengo muy poca paciencia Y las cosas son así Música Y yo no doy pasos en vano Y no me tiembla la mano Y por eso sigo aquí Música No me gusta la injusticia Y el que llegue con malicia No vuelve a salir de aquí Música 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 Yo tengo una burra Muy orejona Muy orejona Que tiene la rienda Y es muy machona Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Música Que cuando se reúna sacó la pistola Y si no camina le pico la cola Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Música A veces rebunda igualito que tú En las dos orejas Tiene garrapatas Y tiene juanetas En las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Yo tengo una burra muy orejona Que tiene la rienda y es muy machona Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Música Música Que cuando se macha sacó la pistola Y si no camina le pico la cola Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Música Música En las dos orejas En las dos orejas Tiene garrapatas Y tiene juanetas En las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Música 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 Pa' que quejarse de la vida que yo llevo Si soy alegre pa' rendero y mujeriego Vivir alegre las virtudes que yo tengo Yo no presumo y mucho menos dinero Música Música Mirar arriba literalmente lo digo Mi Dios bendito día con día está conmigo Muchos se quejan hasta de el sol su brillo Si le molesta no mire así de sencillo Música 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 Pasan un trago de tequila o de cerveza Esa güerita se me metió a la cabeza Con una dama siempre ser un caballero Para que vayan conociendo a este ranchero Música Pa' mi copita Ardo Tires el saludo ¡Ánimo viejo! Música Música Ya me tiró un cambio de luces la plebona Lo caballero sale flote en mi persona Pa' luego es tarde vámonos haciendo bolas De veras casi prende sola mi trocona Música Para todita la bola de envidiosos Ustedes mismos me hacen lucido y famoso Yo solo sé que soy un ranchero amoroso Pa' mi están muertos y yo como vivo al gozo Música Pásame un trago de tequila o de cerveza Esa güerita se me metió a la cabeza Con una dama siempre ser un caballero Para que vayan conociendo a este ranchero Música 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 Linda abuelita dame un besito Que yo te pido de corazón Música Música No soy casado, soy solterito Tú eres la causa de mi pasión Música Ayer te vi de por mes primer Que ibas al lado de tu mamá Música Y en el momento te hice una señal Dime si me amas en realidad Música Soy un ranchero, linda güerita Que no más vine para saber Música Música Si este cariño que yo te tengo Tú me lo vas a corresponder Música Y el saludazo pa' mi compa Menón Se va hasta el estado de Andes Chihuahua viejo Música Música Traigo mi penjo y su buena silla Si gustas vámonos a pasear Música Música Traigo pistola, traigo faquilla Si por tu amor quieren reclamar Música Salgan panteras para afuerita Si no les gusta mi mala voz Música Música Y el que pretenda esta guarita Aquí le traigo una treinta y dos Música Ya me despido linda guarita Nada más vine para saber Música 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 Te conocí un día de enero Con la luna en mi nariz Y como vi que era sincera En tus ojos me perdí Que torpedista acción Que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo Como Enéas y Benitín Ya te encontré varios rasguños Que te hicieron por ahí Pero mi loco amor Es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo Voy a dejarte como nueva Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar No más que nadie Merece ser feliz Ya vas a ver Ya vas a ver Como van sanando Poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Como va La misma vida De cantar Lanzar Que sobra del mar Música 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 Y aunque hayas sido una extranjera Hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú Tú aún dices que decís Y lloras de emoción Oyendo mi acordeón Y aunque parezcas despistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Que hace doler tu corazón Por eso quise Hacerte esta canción Ya vas a ver Ya vas a ver Como van sanando Poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Como van La misma vida De cantar La sal Que sobra del mar Ya vas a ver Como van sanando Poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Como van La misma vida De cantar La sal Que sobra del mar 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Por qué no sales a convenciender conmigo? A mis amores Tú me echaste al olvido Tú me juraste que nunca me olvidarías ¿Por qué no insistes? Por tus malas compañías Ay, si no me amas en amor no hay desconfianza De lo que pasa De ti no tengo esperanza Llorar y llorar De sentimientos Llorar y llorar Triste recuerdo Ay, si no me amas en amor no hay desconfianza De lo que pasa De ti no tengo esperanza Y así nomás, primo Por los novilleros de la sierra, diga Ya tú bien sabes que de amarte estoy vedado Ya ni me quieres Ya ni me quieres Me has dejado abandonado Llorar y llorar Llorar y llorar De sentimientos Llorar y llorar Llorar y llorar Triste recuerdo Ya tú bien sabes que me tiene el descontento Tú procedes Es de una mala mujer Música El motivo de tu alegría escúchalo bien Comenzar a cambiar Ese mundo insierto que tu vida quiere engañar Te invito a que a mi vida le brindes un like Comparte y grítale al mundo mi felicidad No seré como aquel Que enamora a una niña diciéndole que no sé qué Sabes bien Sabes bien Que en la red Todo mundo te presiona diciendo a todos saber Yo quiero que te olvides de todo eso por favor Caritas, besos, etiquétale a mi corazón Y así se oyen los novilleros de la sierra Y así se oyen los novilleros de la sierra Presumir Que tal vez Serías mi niña, mi mujercita Yo quiero encontrar Una razón Para ver Si algún día mi solicitud tú llegas a aceptar Palabras lindas, bonitas, a ti te las diré Tu mundo insierto algún día yo te borraré No seré como aquel Que enamora a una niña diciéndole que no sé qué Sabes bien Que en la red Todo mundo te presiona diciendo a todos saber Yo quiero que te olvides de todo eso por favor Caritas, besos, etiquétale a mi corazón ¡Oh! 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 Gracias por ver el video